Lo mejor es quedarse en casa, bueno muchos están de vacaciones, pero lo mejor es quedarse en casa si no, para ver alguna serie o algo de eso, Esteban Zurraco, ¿cómo estás? Bien. Muy buenas tardes. Bien, ¿vos? Bien, bien. Contento y muy expectante por lo que fue la Comicon San Diego. Sí, sí, sí. ¿De qué se trata esto? Contento. Es como la Feria del Libro, pero con historietas. Ajá. Y la particularidad que tiene es que la gente va disfrazada al lugar este, ¿no? Es como si fuésemos a la Feria del Libro disfrazada, no sé, de la Lef, de Rayuela. Juntos podemos hacer sobreviles y tumbas. Claro, claro. Uno se sube al otro, uno se tumba a otro solo héroe. ¡Livertísimo! Sí, 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 la verdad es una fiesta, ¿no? Y la industria aprovecha para promover todo lo que va a hacer. Por un lado de historietas y por otro lado para promover lo que son películas, ¿no? Y no necesariamente las películas tienen que estar relacionadas con historietas, ¿no? Pasan películas de todo, o sea, todas las pochocleras, todas las taquilleras del año se presentan ahí porque tiene una base muy fuerte de fanáticos que van a apoyarle y bueno, está bueno que hagan ruido después de eso, ¿no? Claro. Marvel aprovechó para presentar lo que van a ser todas sus películas entre el 2020 y 2021. Bien. ¿No? Ahí tenemos para hablar un programa entero. Ahí tenemos el spoiler de nuestras próximas secciones de acá hasta el 2021. Claro. Lo más llamativo es presentar un Thor 4, que no se va a llamar así, por suerte se llama Thor, Bob and Thunder, Amor y Trueno. Sí. Y tiene la particularidad que vuelve Natalie Portman. Natalie Portman fue el interés amoroso de Thor 1 y Thor 2. Thor 2 suena raro. Sí, sí. Y la segunda Thor, ¿no? No, si pensáramos que podría llamarse Tora. Sí. Bueno, en este sentido, el director la llama para Thor 3 y ella dice, yo como interés amoroso no vuelvo, yo vuelvo si hay algo importante. Pero bueno, la llaman para la 4 y dice, che, volvés. Ella dijo, hay algo importante si vas a ser de Thor. O sea, en esta película Thor va a ser una mujer. Una pavada, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si dice que el rubial no está más, no, el rubio sigue estando, sino que va a haber dos Thor. El Thor hombre y la Thor mujer, cosa que ya ha ocurrido en las historietas hace un tiempo cuando Thor se volvió indigno. Esto es complicado de explicar, pero si el martillo, Mohandir se llama o una cosa así, no te encuentres indigno, se levanta más. No lo podés levantar más. No. Ella lo agarró y pasó a ser Thor mujer. Hay una imagen no oficial donde se la ve ya Natalie Portman. Sí, sí, sí. Hay un coso hecho por los fanáticos en los que se lo ve a ella ya preparando el coso. Esta es como la gran película para el 2021. Es la que cierra la fase 4 de Marvel. Bien, correcto. Bueno, esto es lo que tiene que ver con Marvel, que hay mucho más, así que podemos hablar en otro programa. Sí, vamos a hablar horas y horas. Podríamos estar tranquilamente hablando de esto. Y la otra tiene que ver con una gran película de los años 80. Vuelve la gran película que hizo que un montón de gente fuese piloto de avión para el ejército norteamericano, que es Top Gun. ¿Te acordás la historia, no? Sí, por supuesto. Tom Cruise era Maverick, que era que ellos iban a ser lo mejor de lo mejor, o Top Gun, ¿no? Claro. Era una especie, ellos eran pilotos y peleaban para ver cuál iba a ser el piloto líder de esto, contra Aisman, que era Val Kilmer. Sí. Gana Val Kilmer. Val Kilmer todo el tiempo dice que el que gana la película es él. Ajá. Porque después... Pero bueno, acá vuelve, ¿no? Y acá es medio como rara la película, porque se nos presenta que Maverick, vuelve de hecho incluso, no aparece en el trailer, pero vuelve también Val Kilmer, que Tom Cruise, Maverick nunca se fue del ejército general. Él tiene como 60 años y sigue estando, rechaza los ascensos, rechaza las misiones, él quiere seguir estando con su grupo de amigos, siendo piloto y viviendo una especie estudiantina permanente de pilotos de avión, en las que él ni siquiera los entrena, ¿no? Él queda como piloto de prueba, piloto del ejército. En ese lugar. ¿Y cómo va a ser para mostrarlo? Va a ser un desafío, ¿no? Para mostrarlo. No, lo ven y es un desafío ver cómo le estaría a los 60. Él está a los 60 como nosotros no estábamos a los 20, ni a los 10, ni a los nunca, ¿no? Y nunca, no hay ningún... Nunca es posible que vaya a estar de ese modo. Viviésemos mil años sin envejecer, nunca vamos a ser Tom Cruise a nivel del estado físico que tiene. Claro, claro. Creo que vamos a hablar mucho de Top Gun porque creo que mucha gente se va a entusiasmar. Sí, es la película de los 80 que faltaba por tocar, me parece. Claro. Es una película hace mucho tiempo que iba a entrar a hacer y ahora se vino la oportunidad de volver a hacerla. Brevemente, ¿por qué nos gusta tanto Top Gun? A ver, tiene una buena banda de sonido. Sí, la banda de sonido es la banda de sonido de la FM de los 80, ¿no? La FM de los 80, la canción de Berlín. Sí, sí, sí. ¿No? Bien. Esta que estamos escuchando, que es otra canción, no es la de Berlín. ¿No? Sí, es para eso. Es una canción, ah. Es todo el disco, el disco era como lo pasaban completo y se van. Vos cuando hacés ese FM, ponías el disco y te ibas. Claro, lo poníamos y nos íbamos. Claro, claro. No, pero además era el lento de cabecera el tema de Berlín. Indudablemente, ¿no? Indudablemente. Bueno, te quedás con nosotros, ¿no? Dale, sí. Ahora, ¿qué no sé? Después del destino nosotros, ¿no? En este año, ¿no? Ya en el año 2020, 2021, en cuanto a televisión y cine. Perfecto, muy bien. Entonces, en un ratito, más Esteban Zurraco, para aquellos que se quedaron con ganas de saber más recomendaciones para la televisión, para las series, para el cine. Allí, bueno, el repaso, entonces, en este primer pantallazo. Vamos a ver cómo están las cosas con el tiempo aquí en nuestra región, una vez más, con un atardecer que ya se ha convertido prácticamente en noche. Ha bajado mucho el sol. Ya estamos viendo un atardecer de día de lluvia, definitivamente. Y estas lluvias que se van a instalar en nuestra región, por lo menos, hasta la tarde de mañana. Hasta la tarde de este día viernes que tenemos por delante. Allí la mínima será de 9 grados, la máxima llegará hasta los 13, mientras que el sábado vamos a tener ya buen tiempo. Entonces, con temperaturas en ascenso, aunque la mínima del sábado, fíjense ustedes, realmente va a ser baja. Va a estar en torno a los 3 grados y la máxima llegará hasta los 16. Así el atardecer ahora, en este jueves, en la primera, en lo que cerramos, además, la primera semana, de algún modo, de estas vacaciones de invierno y todavía estamos con vida. Así que, quiere decir que venimos bien. Vamos a hablar de información realmente sensible, que tiene que ver con los datos del INDEC que se iban a conocer en las últimas horas y que tienen una de cal y una de arena. Porque, en algún punto, se habla de una recuperación de la actividad económica, el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, dio a conocer que en el mes de mayo, en la comparación con abril, hubo un incremento del 0,2% y de esta manera rompe 12 meses de crecimiento negativo. En abril del año pasado, el crecimiento era nulo, del 0% del estimador de la actividad económica argentina. Mientras que, en la comparación interanual, hubo un crecimiento del 2,6%. ¿Cuáles son los rubros que mejor performance tuvieron a lo largo de este mes de abril? La agricultura, de hecho, la llegada de la comparación de lo que ha sido la actividad del agro, del agro, la ganadería, la pesca, a comparación a lo que ha sido el año 2018, donde hubo una importante sequía, bueno, es lo que ha terminado de impulsar justamente el estimador de la actividad económica. La agricultura, entonces, el transporte, la comunicación, la minería y la enseñanza. Los rubros que más crecieron, los rubros que tienen resultado positivo, de acuerdo a lo que relevó el INDEC y que dio a conocer en las últimas horas. Los rubros negativos, ha caído la actividad comercial, ha caído la industria, la construcción y la intermediación financiera, también han caído a lo largo de este mes de abril. Vamos a estar hablando con mayor profundidad acerca de este tema aquí en Somos Noticias. Por lo tanto, seguimos compartiendo propuestas para tener en cuenta, propuestas que además vienen de la mano de grandes artistas de la literatura musical nacional, como es Marcelo Moura, que llega aquí a nuestra región con un show fantástico. Hace tiempo que estamos cada tanto juntándonos con Pipo Chipolatti, de los Twiss, de quien soy amigo desde los 80, empezamos casi juntos la carrera, somos muy amigos y bueno, es un combo muy interesante porque son ambos grupos, Virus y los Twiss, digamos, son grupos como alegres, festivos, los Twiss es como más, hasta casi cómico, así que nada, los shows son muy divertidos, todos conocen todos los temas, Miel, Planta Entrega, Autónimo Interior, Amor Descartable, Creopatra, el Estudiante, o sea, nada, la verdad es que a donde vamos la gente se pone muy feliz e insisto que también es muy importante que entre Pipo y yo hay una relación muy linda que eso la gente lo percibe. Pero básicamente yo creo que lo fuerte es que son canciones que la gente no puede parar, no puede evitar pararse y cantarlas, y además ambos grupos tienen una cantidad muy grande de esos temas, así que es como interminable, una vez que empiezan no termina más, así que, bueno, este sábado vamos a estar ahí en Don Clemente, que es 44 y 171, ya hace tiempo que no vengo a la plata, pero nada, todos los shows que hacemos son una fiesta y qué sé yo, hoy no es un detalle menor, digamos, ver a la gente sonreír, ¿no? Este sábado entonces, Marcelo Moura, junto con otros colegas allí en la parrilla Don Clemente, habíamos hablado de un accidente de tránsito en la zona de 1 y 38, bueno, este era el panorama, hace algunos instantes nada más con la llegada de las lluvias, tuvo lugar justamente este accidente que involucra a una motocicleta, este es el momento exacto en el que justamente llegaba la ambulancia para tratar, para atender justamente al motociclista que resultó con algunas heridas y el tránsito completamente cortado, reiteramos allí en la zona de 1 y 38. Bueno, volvemos con Esteban para hablar ahora, Esteban, de las novedades que tenemos por delante en HBO. Sí, HBO presentó sus últimos dos grandes tanques del año, ¿no? HBO necesita un nuevo juego de tronos y espera que alguna de estas dos series ocupe ese espacio. La primera es La materia oscura, ¿no? Adaptación del libro de la trilogía de Philip Pullman, que trata de un universo donde el alma es algo tangible y vos la tenés afuera de tu cuerpo y toma la forma de un animal. Alguien descubre que separando a la persona y a ese animal es una especie de portales a otras dimensiones, ¿no? Mezcla lo fantástico, mezcla un poco la ciencia ficción, un poco bastante de steampunk y es una de las grandes apuestas que tiene HBO, que no tiene fecha de estreno todavía, pero va a ser este año, suponemos que octubre o algo así. Y la otra es la gran serie, es Watchmen, inspirada en la historieta de Alan Moore y Dave Gibbons, en un mundo en el que los vigilantes tipo Batman son una cosa real. Bien. Y está la cuestión de que los ilegalizan. Hubo una película en el medio que lo que hace es una secuela de esa película, ¿no? Es decir, los vigilantes son algo real y en el medio descubren, hay un experimento fallido, hace que un hombre sea una especie de Superman, ¿no? que maneja el tiempo, el espacio, la materia, como quiera. Y se transforma en esa realidad de qué hacemos con los vigilantes y con tener un Dios caminando entre nosotros. Esas son las dos grandes apuestas. Todo recontra místico. Todo recontra, sí, sí, sí. Sí. Todo basado en hechos reales. Todo basado en hechos reales, sí, que el gobierno nos deja... Claro, por supuesto, desde luego. Que la CIA nos deja... Y el FBI, exacto. Sí. Y la KGB también. Y por último tenemos la película que rompió la Comic-Con. Ajá. ¿No? ¿La rompió en qué sentido? ¿La rompió en el mal sentido? Cats. Terrible. Cats. No sé, ustedes estuvo... La obra de teatral que estuvo desechada en cartel seguramente escucharon hablar porque era el motivo recurrente de la niñera, ¿no? Claro, exacto. Que Mr. Sheffield había... Había... No había hecho la... No había producido la serie, había dejado que se vaya, el musical. No había dejado que se... Hacerla hizo Andrew Loeweber y se llenó de plata, ¿no? Desecho desde el cartel. De hecho, cada tanto le recordaba. Sí, le recordaba. Sí, cada tanto le hubiera hecho eso. Claro, claro. La cuestión es que alguien decidió hacerla en cine y hizo ese espermendo que acabamos de ver. ¿Qué es eso? Porque además es un medio camino entre hombres disfrazados y mujeres disfrazados. El equivalente a hacer una película en rasti, es más o menos audiovisual. Bien, me parece que no te gustó. A mí me parece que no le gustó a nadie. Perfecto. Esteban, muchísimas gracias. La próxima semana tenemos más, ¿no? Sí. Por supuesto. Muy bien. Gracias.